Con el permiso del pueblo de México, estamos una vez más aquí para defender a los que menos tienen, por el bien de todos, primero los pobres, los olvidados, los marginados, a los que ustedes cuando gobernaron excluyeron y dejaron atrás. Ahora van adelante, son el centro del presupuesto. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre, funcionarios con sobresueldos, con sueldazos, con bonos, no más, se acabó ese México. Por más que griten aquí que el INE no se toca, yo sí recuerdo las consignas del pueblo en las calles, las consignas del pueblo cuando ustedes se robaron la presidencia en 2006, el pueblo gritaba, señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? Señor Calderón, ¿por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles, no esas payasadas de, ¡ay, el INE no se toca, el INE no se toca! ¡6, 7 y 8, Lorenzo es un bizcocho! Son ridículos, son payasos, eso es lo que son, ya los quiero ver ahí, marchando. Por más presupuesto para nuestros puestos, son bárbaros. Por eso, nunca más el PAN en gobierno, nunca más estarán en el gobierno de este país. Y si ustedes quieren que dejemos de ser este movimiento el que conduzca a este país, dejen ustedes, dejen ustedes de ser la oposición, porque no tienen cara, no tienen autoridad para venir aquí y objetar un presupuesto que una vez más les decimos, no le van a quitar una sola coma, porque no vamos a permitir que le quiten un solo peso a los adultos mayores, porque no vamos a permitir que le quiten un centavo a las personas con discapacidad, porque vamos a hacer que en los pueblos indígenas cuenten con agua e internet, eso es lo que ustedes no quieren, eso es lo que ustedes pretenden defender. Son una mafia, una mafia que ha malgobernado este país y que todavía lo estamos tolerando en la Ciudad de México. Hace un momento, un diputado de la derecha decía que éramos marionetas, es un ladrón, puso a su hermano a firmar para que le dieran moche los del City Towers, un diputado ahí que trabaja al servicio del coordinador, por cierto, el cártel inmobiliario. Les pesa, pero se los vamos a estar diciendo, toda la corrupción que ustedes representan en este país. Crimen y gobierno tuvieron plena identidad cuando ustedes condujeron este país. Y sus payasadas, hay el rey del cash, ¿cuál rey del cash? El problema fue el rey del crack, el jefe de Genaro García Luna, ese sí que es el rey del crack, eso sí que tengan claro que el partido del narco es acción nacional, eso es lo que representa la derecha, privilegio y corrupción. Que les quede bien claro, esta legión de patriotas lo que va a hacer es defender este presupuesto, porque es un honor estar con Obrador y porque vamos a llevar arriba a los que están abajo y vamos a echar abajo sus privilegios. Es cuanto, presidente. Gracias.